La realidad económica no es distinta en nuestro país. El desempleo producto de la pandemia ha obligado a muchas familias nicaragüenses a poner en práctica el emprendimiento de sobrevivencia. Esto está ocurriendo precisamente en Matagalpa, en donde muchos matagalpinos están poniendo en práctica esta técnica. Erika Rosales nos cuenta más. Ante el incremento del desempleo, muchas personas han tomado la decisión de emprender para llevar el sustento a sus hogares. Me ha ido súper bien, a pesar de tantas dificultades que hemos tenido en el 2020, pero ahí venimos con la voluntad de Dios y nuestros clientes que los acompañan día a día. Y bueno, sí, para poder sobrevivir no es cuento, como decimos, de princesa, ¿verdad? Sino que con sudor, con sol, con agua, con lágrimas, yo me puse aquí. Y esto ha sido un sustento. Voy a cumplir cuatro años de estar en el parque. Ante todo y antemano les pido perdón, ¿verdad?, todos los matagalpinos por ver insulpado su parque. Pero déjenme decirles que este para mí fue el mejor método para sobrevivir. Y es que esta ha sido la manera que han encontrado para poder sobrevivir ante la crisis que atraviesa el país. Ah, sí, claro que sí. Espero ser, pues, un cuento más, digamos, ¿verdad?, una mujer emprendedora con éxito. Y sí, me ha ido con muchos éxitos, ¿para qué? Y sí, espero tener algún retoñito, digamos, cómo sobrevivir, tener un techo. Porque con esto que estamos pasando ahorita, que nos ha venido la pandemia, que nos han venido muchos problemas y nos hemos parado bien, siento que sí lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tengo dos nietas que ya son 100% nicaragüenses. Y usted sabe que uno ya no es por uno, sino que por los nietos, sus raíces que vienen creciendo poco a poco. Ah, gracias a Dios sí, porque yo tengo una calidad de rojía. Prefiero tener calidad y no cantidad. Y los clientes me prefieren bastante, pues. A pesar de, como le digo, sí hay competencia, pero el cliente decide dónde va a comprar. De los ingresos que vos sacas a diario, ¿alguien más que vos depende de él? Ah, sí, claro, mi mamá, mi papá, yo les ayudo a ellos y otras cositas más que se pagan. Cabe mencionar que ofertan diferentes productos y han emprendido poniendo en práctica sus habilidades. Además, valoran que la aceptación de la población ha sido muy buena. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VozTV.